Un homenaje y agradecimiento al país del Tío Sam, Estados Unidos y California de una peruana que triunfa, Nancy Rodríguez Adiós, adiós, California, me voy para no volver Adiós, adiós, California, me voy para no volver Llegando a Perú, querido, de ti me recordaré Llegando a Perú, querido, de ti me recordaré Ya no llores, California, mañana cuando me voy Ya no llores, California, mañana cuando me voy Allí te dejo mis hijos, mi casa y mi familia Allí te dejo mis hijos, mi casa y mi familia Y nuestro saludo sincero Para todos los amigos de San Mateo, Los Ángeles, Miami, Virginia y Washington Llegando a Perú, querido, de ti me recordaré Allí te dejo mis hijos, mi casa y mi familia Ya no llores, amor mío, ya no sufras, vida mía Te recordaré, desde el Perú, California, con mucho amor Ya no llores, vida mía Ya no sufras, amor mío Te recordaré, desde el Perú Acá me formé con mucho amor Ya no llores, vida mía Ya no llores, Nancy, vida campos Tú tampoco, Orlando Junior Canta conmigo, baila conmigo Goza, goza, Matita Vivar, Víctor Vivar Esas canciones que canto yo Es el orgullo de mi Perú En California lo cantará El mundo entero lo bailará Escucha, escucha Esas canciones que canto yo Es el orgullo de mi Perú En Nueva York lo cantará El mundo entero lo bailará Siempre bailando, siempre gozando Con el toque mágico de César Cristóbal ¡Vamos, vamos! Orlando Campos A su pechinito ¡Que viva Nancy! ¡Sí, señor! ¡Pap! ¡Hala! Y con la empresa musical más importante del Perú Santa Lucía Producciones ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ajá! ¡Ahí no más! ¡Chicos! ¡Y una última golpecita!